Viejo, ¿dónde estaba? No me diga que Chancho le pegó las churrias. No, 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 estaba trayendo una hojita. Bueno, viejo, por favor, sí, para limpiarse. Viejo, rápidamente la nómina de Independiente. Ay, no, terrible. Gracias, ahí está saliendo la gente Independiente, metieron en el centro. Uy, dejó a dos en el camino. Uy, no, 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 saquen esa pelota, por favor, saquen esa pelota, por favor. Bien aparecía ahí. Creo que era acá David, dejando para Iron del Valle, dos a la marca. Bien se giró Iron, tiene que tocar más rápido alguien que le ayude. Está jugando bien millonario, está jugando bien millonario. Tocaron hacia el medio. Buena triangulación de millos porque aparecía ahí el uruguayo Matías de los Santos. Se le iba un poco larga esa pelota. Recupera el equipo visitante que forma así, viejo. Sí, señor, forma con campaña número 25. Champaña. Campaña. Bueno, champaña, entonces sí. ¿El viejo todavía siguió con la campaña política, esa ridícula que estaba fomentando? Yo sí todavía voy a decir esa palabra que dice quiero ser presidente. Bueno, Bustos con el 16, con el 2. Con el 4, Figal. Sí. F-I-J-A-A-L. En el mediocampo. ¿Cómo se pronuncia eso, Luis Carlos? Figal. F-I-J-A-L. No, pero es fácil, Figal. Domingo. Es que es el viejo. F-I-J-A-L. Con el 5, Rodríguez con el 15. Sánchez con el 6. Benítez con el 7. Mesa con el 8. Oh, 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 oh. ¡Oh! Nos salvamos. No es sino que el viejo abra la jeta y empieza a salvarse, millona. Increíble. ¡Échenlo, fuera, chum! Fuera, chum. F-I-J-A-L. ¿Y qué? ¿Quién es el 9? Iglioli con el 9. ¡Jiglioti! ¡Jiglioti! Que jugaba... ¡Idioti! El que jugaba en Boca y que después... ¡Jiglioti! El que jugaba en Boca, que le taparan un penal y después le llevaban en Boca por ese penal que votó. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Víjano, haga un resumen de lo que acaba de hacer el chancho. Explíqueme desmenuzadamente lo que acaba de decir el chancho, por favor. Del man que no lo tiene Lo bloqueó, claro, lo bloqueó Ah, no, ya se empezó a fundir Deberíamos dejarlo concentrarse en su trabajo Al viejo me dijeron de abajo Que eso está tambaleando Hace rato está tambaleando eso Que lo dejemos concentrar en su trabajo oficial Y por el que le pagan en caracol Sí, que ya lleva 50 años ahí tambaleando No, 23 nomás De bigote Viejo vio la Champions League Eh, no señor Pero vi los 3 goles Las 2 de Messi 3 Ah, es que repitieron uno Viejo hijo de madre La que no gana la empata Oiga Miel Porque chancho, mañana 6 de la mañana Sorteo de cuartos de final Lo pueden ver en este canal argentino deportivo Desde las 6 Como sería lindo mañana de una vez un Real Barcelona Y después a las 8 de la mañana Es el de la UEFA Europa League Que hoy también Por ejemplo, pasó Espina De figurón además El Milan perdió 3-1 contra el Arsenal Empezó ganando además No alcanzó Y el Arsenal Ya está metido en cuartos Con David Ospina como figura Y hombre ¿Por qué no una final atlético de Madrid-Arsenal? Sí Una belleza Me pica como el orto Bueno señores Viejo pero es Menéndez No Meléndez Siga diciendo Benítez mejor Menéndez No Menéndez Oiga me respondió Me respondió Me respondió el señor Arroba Mesiático En este momento su tuit Tiene 5.981 retuits 9.160 Y el tuit fe Lo puso antes de que jugara el partido de Champions League Dice Joder Mañana deseo con ganas un escenario tipo el Barça Uy qué bolota Sí 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 Ay ya ve fuera de lugar Y ya se lo había tragado Afortunadamente Pitó el fuera de lugar O si no estábamos matando a Lizer Quiñones Me hizo acordar a Morumbi Zapata Sí Pero si era fuera de lugar Sentí lo mismo Bueno le estaba contando ¿Cuántos retuits? Vea tiene 5.981 y 9.160 me gustas Oiga el chancho parece Cuando están dando el tema de las votaciones Sí 8.967 votos Bueno siga El 87% Y dice Messiático Deseo con ganas un escenario tipo el Barça En el minuto 70 ganando 3-0 Con doblete de Messi y gol de Dembélé Y salta al campo André Gómez Y todo el campo lo aplaude Hace el partido de su vida Y consigue marcar y me despierto ya Fue a lo único que no le pegó ese tuit Sí se partó el gol de André Gómez Y basta Fue a lo único que no le pegó Ah no Entonces no Yo pensé que le había pegado a todos Elimines a miércoles No pero No sirvió Uy A ver Matías Tranquilo Dejando Ahí está Huérfano Uy Hues Eso es falta Eso es falta Es uno por cero No me parece que jugó bien Pero en estos torneos Se nota claramente que se necesitan jugadores de jerarquía Terminamos uno por cero Chancho Que podemos decir Que podemos resumir De este interesante cotejo Hombre nos venimos con las manos vacías Pero se nota que lo dejan todo en la cancha Los jugadores de millonarios Faltó un jugador de jerarquía Que la meta Que la clave Y que ponga a jugar a los demás Esto lo hemos repetido hasta la saciedad monolado Un equipo que se acostumbró a jugar por las bandas Y que no tiene un plan B De pronto yo se lo paso en liga Pero es que esto ya es Copa Libertadores Y cuenta además con el infortunio Que Independiente también juega por las bandas De hecho también juega con uno o dos delanteros De hecho hoy jugó más con uno que con dos Que es Gigliotti Acostumbrado a jugar por las bandas Pues como las hormigas A usted le tapan el hueco No jodemos Nos demoramos de pronto mucho Para hacer los cambios De pronto pues no fueron los jugadores No estaban en su momento Típico cambio pues que sacan a McAllister Que hizo un muy buen partido Para meter a Montoya Para hacer el cambio típico De mandar a Iron por un costado Que además ahí demostró los huevos que tiene Pero entonces claro El más no tiene el don de la ubicuidad como Goku Entonces no puede estar en un lado Y el otro a la vez Son esos detalles que hacen la diferencia En una Copa Libertadores Esto no es Liga Es Copa Libertadores Y con muy poquito Sobre todo en el segundo tiempo Porque en el primero le fue mejor a Independiente Pues queda uno con ese mal sabor de boca Y con esa preocupación De que venga Lara y Corinthians A complicarnos De todas maneras Esto hay que jugar hasta el final Y si vamos a salir con un chorro de abas Ey Apostemos por lo menos también para el tercer puesto Porque eso también genera un dinero Clasificar a la Copa Sudamericana Por eso decimos que Hagámosle Esos dos partidos contra Lara Son definitivos Creo que ahí se Hay que decirlo de frente Toca hacer los seis puntos Exactamente No podemos hacer nada más Bueno viejo ¿Algo para cerrar? Eh no Que Montoya la marró Y la figura del partido Eh para mí Para mí Para mí Benítez El goleador Que hizo todo en el primer tiempo En el segundo tiempo No hubo un jugador así destacado Como Benítez Y no estuvo Benítez Porque se lo sacaron Por eso Por eso El jugador de la cancha fue Benítez Gracias Camilao Como siempre Un trabajo Perfecto Intachable Camilao En el rocangol No salió muy bien Pero gracias Muy bien Y a todos los oyentes Que participaron En el numeral Somos eternos ¿Qué más dicen por ahí? Que además Mandaron unas fotos Supremamente espectaculares Eh Liz dice que se dejó Todo en la cancha Nelson Luna dice Ya bailas Apaga y vámonos Beto nos manda Una foto de otro Que también es mi traga Que es Anastasia Kivitko La rusa La Kim Kardashian rusa Que Dios mío Tiene una para parquear bicicletas Eh Dice Ah si tiene un parqueadero propio Si tiene un parqueadero propio Que chévere Andrés Sánchez dice Que si conocen a Sheila La de presentador de Wynn Si también es muy bonita Y mandan también una foto No es que está mandando Muchas fotos de niñas Cualquier cosa muchachos Recuerden que las crónicas Del rocangol Quedan colgadas En el canal de YouTube De Radioactiva Para que nos vean las jetas Pero Última foto Camilo Alejandro dice Ojo a esta niña Se llama Parisa Amira Para monolado Para que se consienta Esta noche No me jodas Como me van a poner Eso a estas alturas Me hizo Uy Lo hice atragantar Me hizo atragantar este man Luisca rápidamente Que quiere Después de la foto Si Y que podemos decir Uy O sea si hay días En los que yo He alabado el trabajo De jugadores Tranquilice ese hombre Ya Si hay días En los que yo he alabado El trabajo de jugadores Por ejemplo Como Duque Y que siempre digo Que merece una oportunidad En la selección Colombia Es en estos partidos Cuando tiene que salir Y demostrar por qué La verdad es que hoy Uno de los puntos bajos Increíblemente De Millonarios Fue el centro campo Si Me parece a mi No arrastraron la pelota No hubo recuperación A la que estamos acostumbrados Por lo menos aquí En la liga local Y hubo mucho miedo Mono Vio un equipo Que no intentó La verdad Parecían siempre Necesitados De buscar las bandas Necesitados De buscar ese pase Al centro Que no llegó Y la verdad Ovelar ¿Qué se hizo Ovelar? ¿Entró a dónde? Y Santiago Y Santiago Ni idea Y hoy Y Jader Y hoy Nuestros laterales Hoy La verdad También se quedaron Muy flojos Pues en estos partidos Es en los que hay que Demostrar jerarquía En los que hay que Demostrar ¿Qué tenemos? Y bueno Ahora esperar en el campín Mono Que sea una historia distinta Que sea una historia distinta ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos?